Mi declaración. Víctima de la delincuencia. Nuestra compañera Mávila Huertas fue asaltada cuando conducía su vehículo en la intersección de las avenidas Paseo de la República e Isabela Católica en La Victoria. Dos delincuentes entraron, quisieron, bueno, entraron al auto, ¿no? Forcejearon la seguridad de las dos. Es un auto que no es mío, que me lo ha dado el seguro. Mientras tanto, el mío está en reparación. Por lo tanto, no es que lo conozca mucho. El objetivo era llevarse el auto. Sucedió poco antes de las ocho de la noche cuando los dos zampones consiguieron violentar las puertas del automóvil. Arrebataron los objetos de valor e intentaron llevarse el coche con un arma de fuego. El señor policía saca la llave, me empiezan a mí a revisar, se llevan mi cartera, mis cosas, y yo lo único que pedía y les robaba era que por favor no me hicieran nada, ¿no? Te amenazan, estaban armados, y en ese momento en el que ellos han salido, porque yo supongo que han presentido, los carros empiezan a avanzar, ya cambia la luz roja a luz verde, yo he escuchado disparos, pero ya eran de la policía. La pronta acción de una unidad del Serenácero de la Victoria con un policía al mando permitió la captura de Arturo Iriarte Solano, uno de los ladrones que atacó a nuestra colega. Inmediatamente corrimos y pudimos lograr capturar al delincuente que en momentos antes le había robado al carro, al Toyota Terce, el color plomo. No tocó a nadie, no tocó a nadie, maestro. ¿Usted le ha asaltado? No ha asaltado a nadie, maestro. Ahí, han aprovechado el semáforo, ¿por qué? No tocó a nadie, maestro. Luego de presentar el noticiario primero a las ocho, Mavi La Huerta se desplazó a la delegación de 28 de julio a rendir su manifestación en la denuncia por este asalto. ... y le abren la otra puerta. ¡Madre!